¿Quién toma su barrita? Solo te lo voy a preguntar una vez más, duende. Piensa muy cuidadosamente antes de contestar. No lo sé. No sé, no sé. ¿Por qué no estabas haciendo tu trabajo? ¿Quién entró a mi bóveda? ¿Quién se la robó? ¿Quién la robó, eh? La última vez que estuve en tu bóveda, la espada estaba ahí. ¿Entonces tal vez salió caminando sola? No existe un lugar más seguro que un Gringotts. ¡Mentira! Considérate afortunado, duende. No diremos lo mismo de ella. Jamás. ¡Exploramos! ¡Basta! Bajen sus varitas. ¡Suéltelas! Bueno, bueno. Miren a quién tenemos aquí. ¡Es Harry Potter! Brillante y como nuevo otra vez. Justo a tiempo. No para el señor tenebroso. ¡Gracias! El fue estúpido Casi me matan Dobby nunca quiso matar Dobby solo quería herir O lastimar seriamente ¿Cómo te atreves a sacarle la varita? ¿Cómo te atreves a desafiar a tu amo? Toby no tiene amo Toby es un elfo libre Y Toby ha venido a salvar a Harry Potter y sus amigos ¿Cómo te atreves a sacarle la varita? ¿Cómo te atreves a sacarle la varita?